¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les vengo a enseñar que tengo un nuevo restaurante. Así que vamos a dejar que las personas pasen rápidamente, les vamos a hacer su pedido y les quiero enseñar lo que tenemos el día de hoy. Bueno, recién estoy empezando en mi restaurante, así que no tengo muchas cosas más que lo que ustedes están viendo. Ahorita les vamos a ver el pedido que quieren y así. Uy, miren, creo que acá ya puedo agarrar la comida. No, todavía no he hecho la comida. Ahí ya están pidiendo su comida y a ver, vamos a tomarle la orden. Ahí está. Miren todo lo que tiene que preparar. Ya tengo mi cocinero porque pues estaba viendo antes que nada qué es lo que tenía que hacer. Uy, miren, miren, aquí ya puedo agarrar una hamburguesa. ¿Quién ha pedido hamburguesa? Usted ha pedido hamburguesa, tome su hamburguesa. Y bueno, eso es lo que tiene que cocinar. Y como les vuelvo a decir, recién había abierto mi restaurante y ya me dijeron que puedo, pues, puedo tener un cocinero o un camarero. Y pues, no puedo agarrarlo. Me sale que ya tengo algo, ¿no? Ah, aquí. Miren, ahí. Ahí está. Ahora sí puedo agarrarlo. No puedo tenerlo ahora mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo agarrarlo? Yo quiero. Necesito otra hamburguesa. A ver, falta que aquí se cocine esto. Ahí está. Ahora sí, miren, vamos a darle aquí de comer al que le falta. Agarramos nosotros. ¿Quién quiere pizza? Toma tu pizza. ¿Quién quiere hamburguesa? Toma tu hamburguesa. Y este también aquí. Y lo verdad es que quiero hacer un restaurante muy, muy, muy grande. Y ustedes me tienen que decir que otros juegos hay así de este tipo donde yo pueda hacer mis propias construcciones y pueda trabajar y pueda hacer que esto crezca así súper enorme. Y bueno, la cosa es que este tipo de juegos a mí me gustan mucho. Vamos a darle la hamburguesita para que coma. ¿Y a dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿Me vas a ir a decir algo? Que a mí te vas a ir a comer. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿A quién te diriges? Oye, tú no deberías estar cocinando tú. ¿Le estás hablando aquí al muchacho? ¿Por qué le estás hablando al muchacho? ¿Qué tienes con el muchacho? Uy, tengo que dejarle el plato por aquí. Hay que lavarlo. Vamos a agarrar. Uy, ¿tú también quieres entrar? Ven, entra. No te preocupes. Yo me llevo este plato aquí a lavar. Ahí está. Vamos a poner todo esto por aquí. Esto no lo... No puedo... Ay, tiene que lavarse eso. A ver, ¿tú también quieres sentarte? Está bien, siéntate. Mira. Ah, parece que estás esperando a que te tomen la orden, ¿no? Para que te puedas... Para que te puedas parar. Mira, ahí vamos a esperar a que esté lo de los platos porque tengo que agarrar esto. Y para hacer que otra persona entre. Porque si no, no puede entrar. Ok, esto de lavaplatos se demora bastante. Yo creo que una de las cosas, las primeras cosas que voy a hacer en este restaurante es comprar un lavaplatos nuevo. Porque miren cómo se demora. Se demora mil años. Ok, tú pasa ahí. Vamos a agarrar esto por aquí. Uy, que tú vas... ¡Entra dedos! Oye, son desconocidos. Oye, ustedes dos son desconocidos. ¿Cómo que se sentan en el mismo lugar? ¿Y tú dónde te vas a sentar? Ah, bueno, te vas a sentar. ¡Oye, son gemelos! ¡Hola, gemelos! Pero si tú no te conoces con este tipo. ¿Por qué te estás sentando? Oye, yo no estoy entendiendo. ¿Qué está pasando aquí? Son diferentes personas. No se conocen, ¿no? Bueno, una cosa muy extraña, pero no pasa nada. Ustedes simplifiquen mi vida. Y bueno, siéntense donde quieran. Por cierto, esto no sé qué... ¡Ah! Esto es para hacer otro piso. Miren. Cuatro mil quinientos y cuantos... Bueno. Bueno. A veces en la vida uno no tiene para subsistir. De esta manera. Vamos a agarrar aquí la comida. Ahora, a ver. Aquí. Ahora lo que yo no entiendo es que no me dejan agarrar las dos comidas. Supongo que tengo que esperar a que esté la otra. Vamos a ayudarla ahí al cocinero a preparar esa. Falta que estos dos coman. Y que el cocinero me pase esa comida que está haciendo allí. Oye, te fuese tan rápido. Espérate. Bueno. Se fue. No sé. Quiso irse. A ver. ¿Me dejas agarrar la comida? No me deja agarrar la comida. ¿Por qué no me dejas agarrar la comida? A ver. Vamos a agarrar esto por aquí. Ay, tampoco me deja agarrar eso. Ok. Te quiero que te sientes por ahí, por favor. Vamos a ver. Vamos a esperar a que se termine de hacer esta comida. Esto ya lo puedo agarrar. Ya lo puedo dejar allí. Ahora sí me deja agarrar esto. Toma, tomo. ¿Por qué? Toma, tomo. Ya te hice pedido. Tranquila. Oye, tú, por cierto, te pareces a alguien que conozco. No sé quién. Te pareces a alguien. Bueno, tú también. Ah, bueno, chica. Tú siéntate donde tú quieras, ¿no? Siéntate ahí con ese extraño. Para que coman juntos. Se conozcan. Y tengan una cita muy bonita, ¿no? Yo también quisiera. ¿No quieren que me una su cita? Mira, te presento tú, Juanito. Juanito, te presento a María. María, María, Juanito. Tengan una cita. No se conocen, pero en este momento se están conociendo. Antes te habías estado sentado a comer con alguien más, pero ahora te sientas a comer con ella, ¿no? Escóndascanse, por favor. Me dicen al final si se terminan casando. Porque yo puedo ser la madrina de sus hijos, ¿ok? Muchas gracias. A ver, ¿qué más hay de comer por aquí? ¿Quién más quiere comida? Te traigo un emparedado. Toma una pizza. Tú también. ¿A dónde te fuiste? Ah, yo me pagó. Me asusté. Dije, ¿a dónde te fuiste? No te atendí. ¿Por qué no te atendí a tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué te me fuiste de las manos? A ver, tú también quieres sentarte. Uy, tú tienes una gemela aquí. Uy, dos gemelos. Oye, y se vayan a confundir cuando se quieran dar un besito o algo, ¿no? Porque son iguales. Mira, esta de aquí es igual a la otra. Y tú eres igual a este de aquí. Si se dan un besito y se... ¿Se imaginan que este de aquí sea novio de este de aquí y ustedes dos juntos, chicos? Sería épico. Dos gemelos con dos gemelos. Bueno, ya te tengo en la orden. Tranquilo, tranquilo. A ver, ¿quién quiere un emparedado? Toma tu emparedado. A ver, ya creo que está toda la comida por aquí. Ya no hay nada más. A ver, no te agarro eso. Oye, chicos, esto estamos ganando dinero muy rápido y muy fácil. También te vas tú. Bueno, se te va tu hermana. Uy, pero a ti. Eran tri... Eran... Eran tri... ¿Triguizas? ¿Qué pasó? Acabo de... Bueno, eran triguizas, risas. No pasa nada. Agarro tu hamburguesa. Y toma... ¿Cómo es tu hamburguesa? ¿Cómo es tu hamburguesa? Bueno, dejemos esto por aquí. A ver, ¿qué pasa? ¿Ustedes también quieren entrar a comer? No, no se preocupen. Hay espacio para todos. Todos pueden ser bienvenidos. Oye, estoy ganando mucho dinerrus. Dinerrus. Oye, tu cabello está bonito, chica. Tú también entras. No sé dónde te vas a sentar. Ay, sí, se tienen espacio aquí para sentarse. Uy, el cocinero debe estar apretado con tanta cosa que tiene que hacer. ¿Por qué te estás yendo si tienes comida que hacer? ¿What happened? ¿A dónde te vas? ¿Por qué estás mirando a la nada pensando en todo? ¿Por qué te saliste de la cocina? A ver, vamos a tener una confrontación bastante... Bastante seria, por si acaso. ¿Qué haces yéndote aquí mirando a la pared? ¿Acaso estás triste? Triste y te pones en el rincón a llorar. ¿Qué está pasando? Bueno, me voy. Me voy porque aquí, la verdad... Ay, ya sé. Me dijeron que puedo comprar un mesero. Bueno, comprarlo no. Pedir que venga a conmigo, ¿no? ¿Le acabamos de dar? Sí, miren, tenemos un mesero. Ese nos va a ayudar a atender. Perfecto. Ahora lo que debemos hacer, chicos, para que nuestra producción sea mucho mejor... ...es literalmente hacer crecer esta tienda. Bueno, este restaurante. Y lo que vamos a hacer es comprar muebles. ¿Y para dónde compramos muebles? Creo que aquí. Ahí los dejo, chicos, trabajando. No se olvide... ¿Por qué volví? Ok, acá tengo que venir por aquí. Hola, ¿cómo están? Necesito un par de mesas. Un par de mesitas que me puedan dar porque necesito aquí trabajar arduamente. Uy, esto está muy barato. Uy, 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 uy. Uy, miren esto. Esto está muy épico. No, tú estás muy caro. No, no te voy a comprar yo a ti. Esto es para poner aquí la comida. Esto es una mesa. Tiki, tiki, tiki. Una mesa, tiki, tiki. ¿Y esto? Taburete. Esto es para sentarse. Eso es así. ¿Y esto, gamer? Set gamer. Tres sillas, gamer. Bueno, eso está muy caro. Por favor, ¿tú crees que yo aquí gano millonadas? No, 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 no. Ahora, vamos a comprar esto. Vamos a comprar una. Y esto vamos a comprar una. Y vamos a comprar una más. Y vamos a comprar una más. Ok, nos quedamos en la miseria. No pasa nada. Ustedes tranquilos. Yo sufriendo. Ustedes tranquilos, ¿ok? Vamos a la tienda. Y esto va a hacer que ganemos mucho más dinero. Porque ya tenemos un cocinero. Y tenemos a alguien que nos atienda. Entonces, lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahorita. Es sacar esto. Aquí. Lo ponemos. ¿Dónde lo ponemos? O lo ponemos acá. Ahí está. ¿Te gusta? Vas a tener compañía, bro. Miren, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a juntar esta mesa. Vamos a hacer una mesa. ¿Por qué no? A ver. ¿Y cómo hago para que te voltees? Yo creo que así no va a poder. Yo creo que así no vas a poder comer nada, ¿sabes? Si estás volteada. ¿Qué está pasando? A ver. A ver. ¿Qué es eso de tonterías usted? ¿Cómo muevo esto? ¿Remover? Ah, así lo remuevo. Remuevo. Ok. Cierro eso. Pongo un mueble por aquí. Ah, con la R. Ah, ya está. Ahora sí me había asustado. Dije, ¿qué hago con mi vida? Ok. Esto lo quitamos así. Perfecto. ¿En serio compré una mesa sin sillas? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Estás seguro que quieres cerrar? No, no quiero cerrar mi restaurante. Por favor. Quiero mantenerlo abierto. Está bien. Está bien así. Mira, vamos a generar más dinero. Todo eso. ¿Sí está cobrando el dinero? Sí, sí está cobrando. Ok, ya podemos comprar esas dos sillas que nos faltan. Vamos por eso. Tranquilo, siéntate ahí. Tranquilo, tranquilo. Vamos por esas sillas. Hubo un pequeño error. Un pequeño error de cálculo. No pasa nada. Corremos por esta silla. Miren. Podemos comprar dos. Tiki, tiki. Ahí está. Compramos dos. No pasa nada. Un pequeño error. Todo correcto. Todo tranquilo. Ahí está. Vámonos. Y ahora sí. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. Ahí está. Miren, hacemos esto. Y tiki, tiki. Tiki, tiki. Listo. Ya está. Tenemos más mesas. Mira, acá tenemos una mesa de cuatro. Una mesa de dos y dos. Perfecto. Ustedes pasen, por favor. Ahora con esto va a haber más producción. Porque pues vamos a poder tener más gente que quiera comer con nosotros. Oye, por cierto. Aquí creo que se puede sentar uno más. Vamos a hacer eso. Vamos a esperar a que se siente uno más por aquí. Corre, corre, corre. Ahí está, Mora. Corre, corre, corre. Creo que acá había una silla y creo que estaba barata. Tengo sesenta y nueve dólares. La verdad es que estoy en la miseria. ¡Ah! ¡No me alcanza! ¿Cómo no me vas a alcanzar? Vamos por dinero. Vamos por dinero. Corramos, corramos, corramos. Corre, Mora. Corre, 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 corre. Quiero un dinerrus. Dinerrus. Dime que has atendido a alguien, por favor, camarero. Camarero, ¿dónde estás? Sí, ¿por qué no estás trabajando? Camarero. Ah, sí estás trabajando. Ok, ya tenemos dinero. Suficiente. Tenemos dinero suficiente. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora sí. Ay. ¿Cómo vas a costar setenta y cinco? Tú y la otra silla va a costar mil cincuenta. Me voy a comprar otra silla. Bueno, es que creo que para lo otro sí nos sirve esa silla. Bueno, vamos, vamos, vamos corriendo. Ya tenemos esa silla. Nos quedan nueve dólares. Estamos en la pobreza, muchachos. Estamos en la pobreza. Ok, ahora sí. Creo que ahora sí podría. Ahí está. Perfecto. Y ahora podría venir una persona más. Ahí está. Miren. Bueno, te vas a sentar aquí, por favor, ¿o no? Oye, se están conociendo. Están teniendo una cita de amistad. Son buenos amigos, muchachos. Mira, te ayudo aquí a cocinar porque parece que no puedes poner dedos. A ver. No hay hornos disponibles. Ah, eso tiene que cocinar, pero necesitan lo otro. Ya entendí, ya entendí porque me sale azul y me sale verde. Amigo, tranquilo. Me subo encima de ti. Ahí está. Tranquilo, tranquilo. Te vas a sentar en el nuevo asiento. No, que no te vas. Oye, no quieren sentarse en el nuevo asiento que acabo de hacer. Ah, tú sí, tú sí. Tú sí te vas a sentar en el nuevo asiento que acabo de comprar. A ver, a ver, a ver. Sí, se sentó. Increíble. Ya tenemos más clientes. Perfecto. Ok, ahora le está dando de esto. Vamos a ver. Tenemos más dinero por aquí. Te tomo tu pedido. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Todo bien. Ahí está. Parece que está cocinando aquí el muchacho. Uy, como que necesitamos otro horno. Yo diría que necesitamos otro horno porque la cosa está bastante difícil en estas situaciones. ¿Por qué no puedo agarrar la pizza? Me debería dejar agarrar la pizza, ¿verdad? ¿A ti sí te deja agarrar la pizza? ¿Por qué a ti sí te deja? ¿Qué es eso? ¿Por qué me discriminas a mi juego? ¿Y por qué es este arrojito? Ah, tiene una alfombra acá abajo. Bueno, chicos. La verdad es que nuestro restaurante... Ya, síndate, por favor. Déjame terminar de hablar. Chicos. Ay, eres... Eres premium. Ay, tienes dineros. Tranquilo, yo te atiendo. Tú tranquilo, yo te atiendo. Por favor, por favor, atiendan al muchacho. Rápido. Rápido. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere esta comida? Esto es para ti. Tú tranquilo. Ahí está. Yo te... Yo te tomo la orden. Ahí está. Perfecto. Vamos a poner a lavar esto. Ahí está. Uy, más comida. Más comida. A ver. ¿Por qué no me deja agarrar la comida? ¿Por qué no me deja agarrar la comida? Por favor. Déjame agarrar la comida. Es que yo no entiendo esto. ¿Por qué no me deja agarrar la comida? Cuando... ¿Quién quiere que dejarme agarrar la comida? Te estoy diciendo que me dejes agarrar. Déjame agarrar la comida. No me quiere dejar agarrar la comida. Toma tu orden. Ya está. Tampoco me dejas agarrar. Es que yo no entiendo qué estás haciendo, mesero. Yo no entiendo. No entiendo qué está pasando. Ay, ¿qué está pasando? Aquí está un taquito. Tómate un taquito. ¿Tú también quieres venir a comer? Tranquila. Ahí está viniendo a comer. Yo solamente quiero darle la comida a este. Quiero ver cuánto dinero me van a dar. Mira. Ahí está. Y este de aquí. Bueno, todavía creo que va a ser un emparedado para ese muchacho. Ahí está. A ver. Vamos a darle esto por aquí. Uy, ya tenemos 134 dólares. Todo está saliendo como viendo en popa. Toma tú. Toma tú. Toma. Te voy a pedir ahí el pedido. No se preocupen. Quiero darle de comer a este, chicos. Y ya. Yo estaría feliz. Yo estaría feliz por el día de hoy. Porque ha sido un día bastante productivo. A ver, por favor. Siéntate, amigo. Tenemos todo bien. Ay, increíble. Lo está comiendo. Le dio el otro de comer. Ay. A ver. A ver. A ver, amigo. Estás disfrutando tu... 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 Bueno. Ahí se dice espagueti. Aquí, pero se dice tallarín rojo. Yo no sé, ¿no? Tu espagueti y tallarín rojo, ¿no? Combinado de todo. ¿Qué te parece? ¿Por qué no le echas así un poquito de popa a guancaina? Eso te podría ayudar mucho. Estaría muy rico. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a agarrar esto por aquí. Ahí está. Ya, por favor. Termina de comer. Quiero ver cuánto dinero me vas a dar. Por favor. Quiero ver si tú eres... Si tú eres súper rico como si te está viendo. Mira, tienes el dólar en la cabeza. O sea. Yo sé, ¿no? Yo sé que la humildad para ti no prevalece. La magia crece. ¿Entendieron la referencia? Yo creo que no. Ya, por favor. Termina de comer, amigo. Ya te he pedido. Ya te hice tu pedido. Tranquilo. Ay, ya salió. Tiene un dineral. Quiero cogerlo. Dame, déjame. ¡Déjame! ¡Déjame! Quiero cogerlo. No me dejas. ¿Por qué no me dejas? Gente, esto es una discriminación. Una discriminación que no voy a dejar de coger cuando tengo aquí. ¡Ah! ¡No! ¡Todo lo cojas! ¡Grosero! A ver. Creo que tengo que esperar a que esto esté. Y cuando esto esté, ya sería suficiente. ¡Ay, 250! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Esto es muy crazy. Esto es muy crazy. Bueno, chicos. El restaurante está yendo viento en popa. Así que... Popa, popa. Bueno. El restaurante está yendo de la mejor manera. Así que, chicos. Si quieren ver más de mi restaurante. Súper increíble. Increíble. No se olviden de dejar... ¡Otra vez tú! De dejar su like y suscribirse. Que nos vamos a hacer millonarios con este restaurante. Así que si saben de más juegos de este tipo. Por favor, déjenme en los comentarios. Ya va, ya va. Todo bien. Ya les entiendo. El restaurante mora a su servicio.